¡Suscríbete! Se reutilizaron para retener prisioneros hasta asignarlos a un barco de convictos con destino a las colonias. Y aquí es donde Jack tiene a su presa. Veamos si Jack va a visitar a sus cautivos. ¡Suscríbete! 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 Jacob, ¿eres tú? Ayúdeme, señorita. ¿Por qué estoy aquí? ¡Nadie me lo dice! ¡Te digo que fue Jack el Destripador! ¡Que fue quien nos secuestró! Nos mata de hambre y nos tortura. Hasta que escribimos a nuestras familias rojándoles que hagan lo que pida o nos asesinará. ¿Está aquí? ¿Has visto al Destripador recientemente? Hace semanas que no, pero volverá. Y traerá a más pobres desgraciados que terminarán en la zona. Jack los encerró como animales. Todos morirán de cólera si el carcelero jefe no los cuelga primero. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede estar aquí! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No puede estar aquí! ¡Oigan! ¡No puede estar aquí! 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 ¡A cabezo de ella! ¡Se voy a mi maravilla! ¡Carajo! ¡Ven bien! ¡No! ¡Cuidado, señorita! ¡Te conozco! ¡Vayan a limpiar el Támesis, bastardos inútiles! ¡El carcelero jefe quiere privacidad! No, se desanimen, caballeros. Podremos salir de aquí si cooperamos. Es inútil. Faltan explosivos para esas puertas. Tienes que calcular el peso bien, soltarlo suavemente, dejar que hagan el trabajo. Así les estirarás el cuello unos 10 o 12 centímetros antes de que estiren la pata. ¡Suscríbete al canal! 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 Imbéciles, normal. 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 Tengo que hablar con Frederick Averlein. Es una emergencia. Bueno, ¿dónde está? ¿El atacó de nuevo? ¿Dónde? De acuerdo. Gracias, oficial. Espere. Avise al oficial de la zona. Envíe a sus hombres a los antiguos barcos de cautivos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!